Bueno, buenas a todos, bienvenidos a Alsa Free, bienvenidos a un nuevo vídeo, reposo semanal, buenos valores, buenas tendencias, poquitas basuras bursátiles, mucho ruido, pocas noces y vamos a ver muchísimos valores interesantes, grandes oportunidades y también soportes, un poquito de todo para que estemos ahí al quite, ¿de acuerdo? Varias cositas que tengo puestas por la pantalla, bueno, primero de todo, ya sabéis, Bolsa Free, si alguien se anima con esa suscripción, ideas de inversión, no recomendaciones de compra, no cursos, no gestión de cartera, no asesoramiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí están ideas, luego debéis acabar de matizar en función de vuestra metodología, gestión del riesgo, sesión de dudas, ¿vale? Para así, bueno, pues sobre todo muchas veces el peor de los problemas es esa gestión del riesgo, un poquito esa diversificación por sectores, ¿vale? Pues bueno, sería también interesante y si estás hiper perdido, pues esa revisión de cartera para darte, pues mi opinión, ¿vale? Sobre qué situación de cartera tienes, según toda mi experiencia, ¿vale? Con esos mojones que me he comido y esos buenos valores que he vivido también y entonces, bueno, pues a ver un poquito cómo se puede, si está muy mal, pues encauzar y si está muy bien, pues mantener, por decirlo así, ¿vale? Así que ahí tienes estas tres opciones, ¿vale? Ahí está más la búsqueda de valores, vías de contacto rápidamente y no me pierdo más. También me podéis encontrar en Rankia, Rankia, el blog de los buenos valores, buenas tendencias, Rankia, Rankia México, ¿vale? Pues ahí también me podréis encontrar si os interesa, ¿de acuerdo? Así que pocas cosas vamos a hacer ahora ya más, aparte de todo ese ruido que ahora veremos rápidamente, ¿vale? Aquí un rápido screener para que veáis, ¿vale? Normalmente, pues ya sabéis, la gente os pone mil cosas para que compréis sus cursos y demás, pero a la hora de la verdad, pues no te pasa un screener suyo, no te pasa nada por el estilo. Bueno, pues aquí en Bolsa Free lo tenéis, ¿vale? Habría que acabar lo mismo, ¿eh? De matizar un poquito en función de esa metodología personal, pero bueno, pues nada, si a alguien os pasa también screeners y os pasa valores para que le podáis echar un buen vistazo, pues bueno, también decírmelo y también lo miraré yo, evidentemente, ¿de acuerdo? Así que ahí tenemos la primera de todas. Calendario económico, ¿vale? A ver, tenía por aquí, la verdad es que lo tenía puesto, pero nos vamos a ir aquí a aceptar, ¿de acuerdo? De acuerdo, por ejemplo, nos vamos a ir a filtros, que eso sí que está correcto, empleo de actividad económica, perfecto, aplicar, ¿de acuerdo? Y bueno, en principio destacar ese 4,3 más bajo desde octubre de 2021 por parte de la eurozona de ese IPC y España que ha repuntado del 2,6 al 3,5. Bueno, ya veníamos, Estados Unidos también venía repuntando, ya lo dije hace tiempo, no esperemos que tengamos una inflación completamente recta hacia abajo porque eso no va a ser posible, es decir, van a haber pues esos dientes de sierra, van a haber esos momentos de más o menos miedo, caos y demás para que, bueno, pues el mercado también se vaya moviendo, vaya siendo volátil, ¿vale? Así que ahí tenemos un montón de cositas, un montón de datos que ya sabéis que no me voy a perder en, bueno, pues el tiempo en esto, ¿vale? Lo que sí que destaco son esa subida, ¿de acuerdo? El último anuncio, permisos de construcción pese a esos 7 y pico por ciento de tipo de interés para esas viviendas nuevas en Estados Unidos, bueno, los permisos de construcción de 1,443 millones, pues ha pasado a 1,541, se espera a 1,543, bueno, un poquito por debajo, pero la verdad que hemos tenido un buen repunte, estamos pues como en estos meses de febrero, ¿vale? Marzo y abril, perdón, marzo y abril prácticamente a esos niveles y bueno, pues si nos vamos a desde 2009, vemos que sí, hemos tenido alguna caída, pero volvemos a repuntar, por lo tanto, bueno, para un poquito que vayamos viendo ese miedo, cómo va funcionando, cómo no, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Sentimiento, sentimiento importante también, ¿vale? Como ha ido decayendo ese sentimiento alcista y cómo ha ido, pues subiendo ese sentimiento bajista. Aquí tenemos la media, ¿vale? Eso es 37,5, por lo tanto, esto quiere decir, es decir, cuando estemos en un nivel de 42, no hay que ser muy listo ni comprar mil cursos para hacernos una idea que podemos venir a una zona de rebaja, cuando estamos en 27, pues no hay que ser muy listo, no hay que hacer mil cursos ni uno de 2.000 euros, por ejemplo, para saber que más o menos algún tipo de rebote debe llegar, ¿vale? ¿Cómo será ese rebote? Ahí es lo difícil y es lo que, bueno, pues algunos os van a querer decir que saben cómo llegar hasta ahí, pero ahí está realmente lo más difícil, ¿vale? Si nos vamos a lo que sería la amplitud de mercado, ¿vale? Me aparto yo un poquito de aquí, quito de aquí, nos vamos al rango, por ejemplo, ¿vale? Como se ve aquí, amplitud de mercado, ¿vale? La página web, ¿de acuerdo? Si nos vamos a todo, pues vemos, por ejemplo, ahora sí, en el Nasdaq, ¿de acuerdo? Cómo se ha ido comportando, de más a menos, de más a menos, algún que otro empuje a zona media y a la baja, aquí no hemos llegado ni a zona media, ¿de acuerdo? Quedamos en este 26, luego tiramos para abajo, bueno, si nos vamos al Nise, igual con ese ADN, ¿vale? Pues estamos un poquito en la misma situación, aquí en el Nise llegamos a esta zona de 50 y a partir de ahí tiramos hacia abajo, estamos ahora otra vez, esos 9,60. Aquí sí que llegamos, por ejemplo, a 5, en octubre del 22, hemos tenido a 10, hemos llegado también a 4 y algo, ¿vale? 4 y pico. Bueno, pues aquí en esta situación que parece que empieza a girarse un poquito al alza, si nos vamos aquí, pues aquí no se aprecia del todo, en un año, ¿vale? Se aprecia un poquito mejor, incluso, por ejemplo, en el Nasdaq, si nos vamos a un año ya parece que hemos tocado suelo y empezamos a tirar un poco hacia arriba, ¿de acuerdo? Y si vamos a esas 600 empresas de mayor capitalización, pues bueno, es lo mismo, ¿vale? Como, pam, parece que hay un pico ya hacia arriba, veremos cómo evoluciona, aquí ya no se aprecia, pero bueno, pues estamos en zona baja y básicamente es lo que hemos ido haciendo siempre, ¿de acuerdo? Quitamos, quitamos, perfecto. Aquí tenemos esto, bastante importante, bastante interesante, ¿vale? El miedo, el miedo que algunos quieren meter en el cuerpo, que quieren, pues que todo el mundo, ¿vale? Se haga, eso, patas para abajo se vaya. Pues bueno, aquí tenemos, desde 2010, desde el 18 de julio, la variación media, 12% de FAN, por decirlo así, ¿vale? Pero claro, incluso meten Snowflake, 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 ¿vale? Snowflake, la tenemos aquí, ¿vale? A ver, compararme a las FAN con Snowflake, meterme aquí Snowflake es de ser, la verdad es que ser un bastante cara dura, ¿de acuerdo? Tener mucha jeta y muy poquita vergüenza. Es decir, estamos hablando de un valor que evidentemente desde máximos se encuentra un 65% de distancia, un valor que en su salida a bolsa empezó muy bien, cayó, volvió a hacerlo bien, se vino abajo y bueno, pues porque son servicios tecnológicos y lo que a ellos les apetezca, pero yo realmente meter a Snowflake me parece una auténtica basura, un valor que lleva muy poco tiempo en el mercado, no como Netflix, aunque haya caído bastante, Tesla sabemos más o menos esa volatilidad, todo lo que ofrece, ¿de acuerdo? Pero meter a Snowflake para que, digamos, sea un valor que ha caído más, bastante más que algunos y así, pues poder hacer que esa media del miedo sea más alta, ya digo, me parece de tener muy poquita vergüenza, mucha cara dura y ser un jeta, ¿vale? O sea, me parece una auténtica vergüenza. Eso sí, a ver si puedo hacer vídeo, pero mirar desde enero, por ejemplo, mirar desde enero, desde octubre, noviembre de 2022, cuánto han subido estas acciones, ¿vale? Cuánto habían subido estas acciones para que ahora de media tengas ese menos 12 o un 15% de caída, ¿vale? Como Amazon esté desde máximos o Meta, por ejemplo, ¿vale? Mirar todo lo que ha subido para que ahora, digamos, ha caído un 15%. Vale, esto está muy bien, metes ese miedo, pero ya digo, me parece de gente que es cara dura, poca vergüenza y que solo saben vender y meter miedo. Entonces, yo a partir de ahí, ya sabéis que conmigo para eso, pues no se puede contar. Y, bueno, pues quién sabe, a lo mejor Microsoft, Apple, Broadcom creo que lo estaba haciendo, AVGO, ¿verdad? Broadcom creo que lo estaba haciendo bastante, vale, perfecto, aquí, ¿vale? Bastante bien también. O sea, es que lo voy a mirar con Broadcom, ¿vale? Por ejemplo, pero es que lo que digo, desde octubre del 22 hasta máximos historios subió, subió, perdón, un 125, estamos hablando ahora que decían, ¿vale? Aquí estamos en mayo, aquí estamos en agosto, es igual que desde julio, ¿vale? Perdón, aquí para que sea, que desde julio hasta ahora un 7, un 8% es igual, se ha subido, ¿vale? Un 125, cae un 25, pues bueno, y voy a buscar medias y ir a relajarlas, ir a ir a buscar soportes, ya está, o sea, es que de verdad, yo hacer algo ahí más, ya digo que me parece de, bueno, pues de tener cara dura, poca vergüenza y no me metería mucho más, ¿vale? Bueno, vamos a pasar ahora a ver lo que ha hecho Nasdaq esta semana, 0,10 arriba, parecía que todo si va al garete, todo se hunde, todo va, ¿vale? Mantiene soporte, no me voy a poder liar a mirar la mensualidad de todos, pero en general el mes ha sido un mes flojo, ha sido un mes de caída, ha sido un mes de lo que antes decía, ir a buscar una primera zona de soporte, que son los mínimos del mes pasado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay más allá de que preocuparse, SPX, por ejemplo, es Standard & Poor's, a ver, SPX, perfecto, Standard & Poor's 500, mes también, 4 y pico, ¿vale? Ha ido ahí a buscar ese mínimo, aquí lo ha bajado un poquito, ha ido a buscar esta zona zona de soporte, bueno, pues de momento no pasa nada, hemos perdido una primera zona y se para en esta línea verde, ¿vale? Aquí ahora un poquito más fuerte, casi con media de 40 semanas, bueno, pues se para por ahora ahí en esa zona, va a buscar esa zona, no debe perder esos 4.195, ¿vale? Lo que dije en su día, 4.100, 4.200, 4.300, ¿vale? Vamos ahí, poco a poco, es la zona que no debería perder, veremos a ver cómo evoluciona lo que sería este próximo mes, ¿de acuerdo? Veremos a ver cómo evoluciona, ahora, perdón, este próximo mes, a ver un poquito, pues eso, cómo se va comportando. Venga, tenemos también ese 1.34, en este caso un semanal para el Dow Jones, aquí sí que hemos perdido esta primera zona, ¿vale? Ya habíamos perdido esta acelerada de aquí, ¿vale? Ya habíamos perdido esta acelerada, esta rápida de aquí, y aquí, bueno, aquí sí que podemos ver, pues que, perdón, vale, vamos a quitar esto aquí ahora, hacerlo incluso un poquito más grande, quitamos incluso alguna línea, hombro, cabeza, hombro invertido, con este objetivo hacia esa zona de, ¿vale? 37.367, bueno, pues ya estamos ahí con ese peligro, ¿vale? Perdiendo la neckline, deber empezar a recuperar ya la próxima semana, si no ya, yo daría todo ya, pues, bueno, medio por anulado, no me esperaría tampoco a esos 32.586, ¿vale? Si estamos buscando, pues, ese objetivo. Ya digo, también, si nos hacemos trampa y vamos ahora a este mínimo, pues a ver cómo evoluciona, ¿vale? Pero hay que ser conscientes que teníamos estos mínimos ascendentes y que ya los hemos perdido. En este sentido, sí que se pone aquí un poquito más fea la situación que no en Nasdaq y que no en S&P 500. Pero ya digo, venimos también de tirar a zonas altas, por lo tanto, bueno, veremos un poco a ver cómo evoluciona, ¿vale? Vamos a ver rápidamente el Russell 2000 por aquí, ¿de acuerdo? Igual, perdiendo esta zona tan importante, 1812, ya comentaba la semana pasada, veremos ahora cómo evoluciona con este martillo invertido. Ahora ya 1812 y luego tendríamos las medias, ¿vale? Y si nos vamos a lo que sería el Nise Composite, pues lo tenemos ahí igual, perdiendo esta zona inicial, ha sido un mes difícil de septiembre y bueno, ahora veremos a ver, pues eso, cómo va evolucionando, cómo se va comportando, ¿vale? Podríamos tener una zona un poquito intermedia por aquí en esos 15.140 aproximadamente, bueno, si no tenemos los 14.800, ¿vale? Venga, pasamos ahora a ver ese euro dólar también, a ver cómo se ha ido comportando. Un martillo que nos ha dejado ahí interesante y que, bueno, veremos a ver si hay síntomas de recuperación, ¿de acuerdo? De momento, cobertura bajista abierta y veremos a ver cómo va evolucionando, cómo se va comportando, ¿de acuerdo? Lo mejor es no hacer mucho caso a tus impulsos, sino seguir esa metodología, seguir esos, bueno, es decir, esos ticks, esas indicaciones que te vaya dando el mercado, ¿de acuerdo? Así que de momento, posición bajista abierta, veremos cómo evoluciona hasta que no se produzca un cambio, bueno, pues ahí lo dejaremos de momento, ¿vale? 1.0516, sería muy interesante no perder para no ir a buscar ese 1.03488, veremos cómo evoluciona, veremos cómo se comporta ese X5E, pasamos a ver rápidamente los índices europeos en semanal, lo mismo, ¿vale? Peleando con ese doble suelo, ya comentaba la semana pasada, pero una vela interesante, una vela martillo encima en esa zona potente, bueno, pues eso nos podría indicar que podemos tener un interesante rebote, ¿vale? Y que sea hasta medias aproximadamente o así, veremos cómo evoluciona, pero podría indicar eso. Perder los mínimos de esta semana, 4.106, evidentemente, nos va a llevar a esos 3.980 puntos, así que no hay ningún tipo, yo para mí, de duda en este sentido, pero de momento podemos tener ahí, pues un poquito de esperanza para ver cómo van evolucionando, ¿vale? También vemos lo mismo, ¿vale? Martillo también en el DAX, con ganas de recuperar ese doble suelo triple, en este caso, que teníamos, veremos a ver cómo se comporta, cómo va evolucionando. PX1, también CAC francés, igual, en este caso teníamos una zona de soporte, pues un poquito más abajo, pero igual, prácticamente martillo, y por ahora veremos a ver cómo evoluciona. Ahora mismo las medias son resistencias que, bueno, pues que deberían romper, que deberían batir para ir a buscar cotas más altas. Otro valor, lo mismo, que lo estaba haciendo muy bien, con este gran rango lateral, también otro martillo es el IBEX, que es solo un 0,78, pero 9.170 de momento no se han perdido, por lo tanto, podemos estar en este sentido un poquito más tranquilos. Ya sabéis que hemos roto bajista, que hemos roto bajista de 2007, poca broma, luego veremos hoy unos cuantos valores españoles, y que de momento está la cosa ahí bien, está la cosa interesante. Y J, vamos a ir ahora a nuestro IBEX 35 con dividendos, y que, me voy a poner aquí, perdón, y que lo mismo, en este caso, peleando también martillo con una zona muy clara de soporte, veremos a ver cómo evoluciona, veremos a ver cómo se comporta. Y si pasamos a ver el índice italiano, ese Futsimib, pues lo tenemos que igual, ¿vale? En julio había hecho máximos de toda su historia, por lo tanto, si ahora viene también un descanso, pues tampoco va a ser nada del otro mundo. 28.243, ahí tenemos la zona para ver un poquito, pues eso, cómo va evolucionando, cómo se va comportando, ¿de acuerdo? Así que, vistos estos índices españoles, europeos y los americanos, vamos a pasar ya a ver esos valores de inicio, valores americanos, bueno, que han presentado resultados esta semana, ¿de acuerdo? Tenemos el primero de ellos, COSCO, COSCO, un valor que ya sabéis, desde que rompimos esta bajista, teníamos este objetivo, ¿vale? Tan potente por aquí, marcado hacia 7.16, sino incluso luego, pues, 97 desde esta zona, este throwback, ¿vale? Tenemos aquí, marcado súper bien. ¿Qué ocurre esta semana? Bueno, mucho volumen, encima nos deja una vela envolvente más que interesante, presenta resultados 1.5 de beneficios, 1.57 de ingresos, gusta todo lo que dicen, y entonces, bueno, de menos a más mucho volumen se viene arriba, ¿vale? Para mí ahora sería muy interesante, de inicio, ¿vale? Podríamos tener estas zonas, zona de compra, zona de venta, por una envolvente, un stop loss situado en torno a un 4.80%, la verdad es que es bastante poco, la otra opción sería alejarlo un poquito más a esta zona, si queremos, y me parece, pues, que es un valor igual, que se está comportando muy bien, que está peleando con toda esta zona, de aquí también, y que para mí es un claro valor de esos, bueno, ganadores sí o sí. Veremos cómo evoluciona, veremos cómo se acaba comportando. Micron Technology también ha presentado resultados esta semana, un valor en este caso que se está comportando peor, eso sí, teníamos aquí un rango lateral más que interesante, un objetivo alcista hacia 85,92, y ya digo, presenta resultados esta semana, 6% en beneficios, 1,36 en ingresos, la próxima semana dividendo, hablamos solo de un 0,68, muy poquita cosa, pero bueno, algo es algo, si os gusta la empresa, os gusta el sector, y os gusta recibir algún dividendillo, pues ahí tenemos eso, también un gran martillo esta semana, bueno, habrá un poquito de caída por ese dividendo, pero que se está comportando francamente bien también Micron Technology, ¿vale? Pasamos ahora a un mega gigante, en este caso, Nike, Nike incluso con gap alcista, después de esos resultados, más 24%, espectacular, en beneficios, los ingresos se quedan ahí, ¿vale? Un poquito en rojo todavía, bueno, para mí es un valor peligroso, yo creo que no se van a dejar de vender Nike, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero bueno, sí que yo ahora mismo, 1,42 de dividendo, bueno, no me iría demasiado, ¿vale? Como un loco a comprar, compraría antes Costco, antes que irme, por ejemplo, a Nike, ¿vale? Pero, bueno, pues es un valor que esta semana, pues ya vemos lo que ha hecho, ¿vale? Encima un gap de más a menos, no ha podido con las medias diarias, así que situación, pues la verdad que para mí, no muy buena, peligrosa, siempre hay, pues, aunque sea más grande, tampoco son excesivas velas hiperpotentes, aquí sí que tenemos una gran entrada de volumen, pero tampoco sirvió para más allá de hacer un pullback a medias y volver a caer, ahora, pues se centra aquí en estas medias. ¿Romper los máximos? Pues sí que ya sería un poquito más interesante, ¿vale? Romper esta zona de máximos, pero ya digo que para mí no es uno de esos grandes valores, ¿vale? Romper máximos de esta semana, pues sí que podría ser un poquito interesante, pero, bueno, para mí no es uno de esos grandes valores. Otro valor que ha presentado resultados esta semana sería Carnival Corporation, lo mismo, bastante volumen, 14% en beneficios, 2% en ingresos, la verdad es que yo hubiera apostado, hubiera apostado, ¿vale? Ya sabemos qué significa eso, yo hubiera apostado porque todo este sector estaría buscando ya zonas más que interesantes de recuperación, de algunos máximos muy cerquita, de esos máximos, no sé si históricos, pero a lo mejor incluso de este julio del 21, y me está decepcionando un poquito, la verdad que el sector me está decepcionando un poquito, porque no acaba de tirar, luego miraremos también a ENA por ahí, a nivel español, ¿vale? Pero ya digo, me está decepcionando un poquito, igual, pues bueno, a nivel económico cuesta todo más, y por eso es, ¿no? Hay mucha gente que va, pero podría ir mucha más si no tuviéramos esa situación económica de precios, de inflación y todo lo demás. Es probable, pero ya digo, yo esperaba bastante, bastante más de todo este sector, así que veremos cómo evoluciona, ¿vale? Venga, vamos a pasar ahora, eso sí, a ver buenos valores, de verdad, buenas tendencias, el primero aquí a nivel electrónica, tecnología, con un, la verdad es que para dar este dividendo, mejor que no hagas nada, yo que sé, pon un letrero mejor, si tienes en algún despacho, ¿no? O algo así, yo para dar un 0,03 de dividendo, la verdad es que no, no sé, gástatelo en, no sé, en Starbucks, o en alguna pipa, yo que sé, en algo así, ¿vale? Pero bueno, es un valor con una hipo bastante reciente, es un valor que todavía tiene, mucho que, por demostrar, mucho por hacer, pero que está en una zona muy interesante, ¿de acuerdo? Romper 40, 41, podría ser, bueno, entraría en su vida libre, y deberíamos vigilar, no perder los 32,38, así que un valor, que todavía queda, para que presente resultados, a finales de octubre, bueno, pues ahí lo tenemos por ahora, haciéndolo muy bien, pero me parece, que es un valor, que sin ningún tipo de duda, pues debemos tener, bastante en cuenta. Otro valor, en este caso, señores y señoras, valor potente, valor de libro, valor que ya ha marcado, ¿vale? Aquí, volumen, consolidación, y antes de llegar a resultados, excelente volumen, excelente subida, un 10,87, valor que he comentado en muchas ocasiones, valor, bueno, pues que ahí lo tenemos, haciéndolo muy, pero que muy bien, con estas caídas, yo soy de los que vendió, ¿vale? No tengo, no tengo que decir otra cosa, pero sí que es verdad, pues que, también porque era una hipo, bastante reciente, y nunca sabes, cómo se puede comportar, pero bueno, ahora mismo es un valor, en su vida libre, minerales energéticos, gas, petróleo, de origen argentino, si no estoy equivocado, ¿vale? Bueno, pues ahí la tenemos, veremos a ver cómo evoluciona, con estos próximos resultados todavía, pero un valor, que lo está haciendo bien, que hemos conseguido, este segundo impulso, a esos 27, con 20, y que, pues nada, enhorabuena, Enrique, enhorabuena, Bolsa Free, porque, bueno, es un valor bien comentado, y un valor, chapó, con una muy buena subida, otro valor, que en este caso, hacía tiempo que no, miraba, que no comentaba, FabriNet, a nivel también, semiconductores, ¿vale? Ahora, la verdad es que hay, varios, semiconductores, pues que están en una situación, de descanso, una situación, ya veíamos antes, por aquí, ¿vale? Envidia, ¿vale? Con ese 12%, desde, julio, desde esos máximos, bueno, pues FabriNet, ha ido un poquito, al contrario, un valor que ya, ¿vale? Presentó resultados, gustaron muchísimo, subió, una consolidación, y, bueno, pues volvemos a romper, esos máximos, de toda su historia, subida libre, ahora mismo, a vigilar, estos mínimos, 146, 65, y 140, 18, serían las dos zonas, que yo, vigilaría, porque, son las dos zonas, iniciales, ¿vale? Luego, si no, tenemos esta otra, un poquito más por aquí, 133, para redondear, bueno, pues hay un valor, que no da dividendo, y un valor, que, bueno, pues lo viene haciendo, muy bien, desde este 2011, y evidentemente, pues es un sector, bastante, bastante potente, y que tiene, muy buena pinta, para ese, futuro, pasamos ahora, a uno, perdón, pasamos ahora, otro, más que interesante, Duolingo, ¿de acuerdo? Duolingo, boca de todos, también, de tanto en tanto, clic, se escucha ahí, como, se hace alguna cosita, bueno, pues peleando, era lógico, llegamos a zona, llegamos a objetivo, peleando en esa zona, de esos, 165, de ese objetivo, pero ahora mismo, deberíamos estar, 168, 40, perdón, para seguir, para seguir a buscar, 205, máximos, de toda, su historia, ¿vale? Aquí, por ejemplo, máximos históricos, estaríamos en, 21%, de subida, ahora mismo, así que, fuimos a buscar, esta zona, de soporte, estos dos puntos, en esa zona baja, veremos a ver, cómo evoluciona, y veremos a ver, Duolingo, pues eso, cómo se comporta, pero otro valor, a tener muy en cuenta, y que puede estar, yo para mí, creo, muy, pero que muy, interesante, Calac, la comenté también, en Twitter, en este caso, ¿vale? Otro valor, más que interesante, igual, tecnologías, semiconductores, y todas estas cosas, ¿vale? Una zona muy potente, un soporte, en 4,48, realmente, muy, muy fuerte, y que, también nos dejó, en su momento, pues este doble techo, prácticamente, al TIC 515, ¿vale? Yo estoy comprado, en la zona de 500, si no me equivoco, en Calac, bueno, pues un poquito, a ver cómo evoluciona, a ver cómo, se comporta, pero, bueno, pues yo creo, ¿vale? O sea, yo creo no, objetivamente, es un valor, que, ¿vale? que, yo sé que me va a dejar dormir tranquilo, que puede venir, una gran caída, pues bueno, si viene, son valores para, eh, incrementar posición, desde mi punto de vista, ¿vale? Desde mi forma de operar, ¿de acuerdo? No es ningún tipo de recomendación, ni nada, ya sabéis, es mi forma de, de operar, o sea, que, si se va a buscar cotas más bajas, esta zona de suelo de aquí, que vaya a 350, podría irse, ¿no? pero bueno, eh, bueno, para mí, son zonas, eh, a tener bastante en cuenta, para, eh, tomar posición, a mí me dices, quiero empezar a construir una cartera, te diría, este es uno de esos valores, para mí, en el que te deberías fijar, ¿vale? Calac, compra una acción, y espérate, ya está, que rompe máximos, puedes incrementar, que se va a buscar una zona de soporte, en esta zona de aquí, 3.96, puedes volver a incrementar, es así, juegas un poquito, arriba y abajo, y vas con un valor, a largo plazo, y esperemos que esté dividendo, lo suban, porque, un poco churro, el dividendo, pero bueno, da una, eh, rentabilidad, bastante interesante, ¿vale? KNSL, otro valor que he ido comentando, en muchas ocasiones, sobre todo, aquí, dije, este volumen, no es normal, este volumen, no es normal, por lo tanto, eh, algo está pasando por aquí, y bueno, pues lo que hemos encontrado, es que, eh, que tengo el micro aquí, por eso no veo alguna cosa, y me tengo que hacer un giro, un poco, un poco raro, ¿vale? Desde que lo comenté, aquí, ¿vale? Si nos vamos al cierre, pues nos fuimos arriba, aquí arriba, ese 20%, y ahora esta semana, hemos descansado un 2.82%, bueno, si vamos a buscar 3.88, 3.78, no pasa absolutamente nada, sería una zona muy normal de soporte, esa media, de 20 semanas, seguimos inmersos en ese canal alcista, seguimos todavía con ese objetivo a zona alta del canal alcista, veremos cómo evoluciona, para mí, eh, lo mismo, ahora, ¿vale? Eh, KNSL, si vuelve a romper zona de máximos, para mí sería opportunity, sin ningún tipo de duda, habría que, aquí, acabar de gestionar ese stop loss, ¿vale? KNSL, Musa, otro valor comentado, también hay análisis en el blog de Bolsa Free, también hay análisis ahí en Rankia, ¿vale? Pues igual, hombro, cabeza, hombro, rompemos neckline, vamos arriba, 3.80, objetivo alcista, esta semana, pues descansa un poquito, veremos a ver ahora si va a buscar 3.23, pero es un valor, para mí también, muy interesante, muy potente, y veremos a ver cómo evoluciona, CDNS, otro de esos valores, para mí, interesantísimos, una excelente tendencia, tampoco da, dividiendo un valor, ¿vale? Pues aquí lo tenemos, excelente tendencia, nueva zona, doble suelo, casi triple, y, bueno, pues ir a buscar esta zona de 2.75, es la zona que ahora mismo debemos tener muy en cuenta, así que, estamos peleando, yo de 2.42.65 pasaría, ¿vale? a este doble techo, ahora sí, doble techo de libro, al principio tienes un máximo, te queda corroborar, pero ya, ahora, después de unas semanas, doble techo de libro, 2.48, pues eso, para ir a buscar 2.75, y de momento, no deberíamos perder de inicio, 2.17 o 192, ¿vale? con esta zona tan potente, triple techo, aquí 192, así que, yo para mí, algo muy bueno, algo muy claro, algo muy potente, sería, estos 2.48 para ir a buscar cotas altas, es decir, has de tener simplemente un poquito de paciencia, has de comprar en soportes, o esperar a resistencia, rotura, para, bueno, pues para estar tranquilo, aquello que mejor se adapte a tu metodología, y a partir de ahí, el tiempo va pasando, y las acciones se van moviendo, pues, si es una buena tendencia, CGN, pues, ahí la tenemos, buena tendencia, no pasa absolutamente nada, una del sector lujo, Hermenegildo, Cegna, ¿vale? un dividendo muy pobre que ha empezado a dar, pues, se encuentra en una zona también muy, muy potente, ¿vale? dividendo los resultados, medio, medio, veremos a ver cómo evoluciona, cumplimos, atención, segundo impulso, y ahora se nos pone, por si alguien quiere esperar, hiper interesante, porque ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si clonamos, ¿vale? clonamos aquí, ¿vale? lo haremos, perfecto, si clonamos aquí, rompemos 16.36, objetivo por otro, no impulso, a 19.66, así que, nada, dame 500 euros, porque te acabo de hacer un curso, un curso, ¿vale? te acabo de hacer un cursito rápido, 500 lereles, y, vale, ya está, venga, y luego ya, si quieres que te siga diciendo, si quieres que te siga todo, paga, y paga, y paga, y paga, y paga, ¿de acuerdo? cuando, bueno, realmente, con una pequeña ayuda, ¿vale? puedes tener, infinidad de cosas, o sea que, en fin, bueno, ahí lo dejo, cada uno que haga con su dinero, lo que crea oportuno, pero, Hermenegildo, la verdad que, haciéndolo muy bien, y bastante, bastante, eh, potente, ¿vale? así que nada, ahí, lo tenemos, primer impulso, segundo impulso, y veremos a ver si hay un tercero, también estamos en zona, de soporte muy potente, eh, si te gusta el riesgo, te puedes esperar a romper, esa zona nuevamente de máximos, de esta semana, por ejemplo, ponerle stop en mínimos, estamos hablando de cerca de un 8%, no es nada, eh, descabellado, ¿vale? permitirme que, eh, quite esto, ahora mismo, ¿vale? no es nada descabellado, pero bueno, ahí lo tenemos un poquito, podría ser una, una opción, ¿vale? no me, no me la jugaría a irme a un 10, 12, 15, 20 abajo, o sea, eso lo tengo clarísimo, pero bueno, ahí tenéis otra pequeña opción, porque estamos ahí, eh, peleando, pues por no perder lo que en su día fue, máximos históricos, lo que en su día, eh, fue resistencia, ¿vale? prácticamente un toque, dos toques, y hasta el tercero no se rompió, así que el Menegildo, otro valor, eh, a tener, bastante en cuenta, ¿vale? WST, quería mirar ahora, WST, también, valor que tengo en cartera, vale, pues bueno, un valor en este caso, ya lo he comentado varias veces, tecnologías sanitarias, bueno, teníamos objetivo, llegamos a objetivo, veremos a ver cómo evoluciona, nuevo objetivo, resistencia, 4,22, y ahora mismo debería volver a romper esos 4, esos 3,76, con 72, ¿de acuerdo? sería muy importante, no me gustaría que fuera 3,28, pero bueno, pues si por algún motivo, eh, va, bueno, pues en este sentido estoy, lo que digo, ¿vale? Bastante tranquilo, porque, bueno, ya veis de dónde venimos, es decir, una tendencia, eh, super alta, un valor, pues que ha sido, eh, contrarian, el sector salud, el año pasado lo hizo muy bien, este no lo hizo tan bien, y en cambio, cuando algunos han corregido un poquito más, esta se ha venido arriba, ¿de acuerdo? Eh, un poco, eh, lo mismo, desde los mínimos de octubre, el 22 a máximo, se ha subido un 100%, entonces, bueno, pues ahora, eh, tenemos, ahora tenemos desde estos máximos, pues, ha caído realmente un 10%, pues bueno, tampoco hay que alarmarse, ni hay que echarse las manos a la cabeza, ni hay que dejar de dormir, ni nada de eso, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es un valor muy interesante, un valor, he quitado otro, pero un valor que me parece, eh, bastante, bastante, eh, interesante. Vamos a pasar ahora rápidamente, ese café, hoy me he levantado a las 7 de la mañana, sábado, me he levantado a las 7 de la mañana, para acabar de mirar esos valores que podía meter en el repaso, y, para que lo podáis tener lo antes posible, por lo tanto, se agradece difusión, se agradece like, se agradece comentario, se agradece suscripción, se agradece todo, ¿vale? Pues eso, para premiar el esfuerzo de un humilde trabajador, de un humilde inversor, minorista, y que, bueno, pues que todo lo que tiene o logra, pues no es vendiendo cursos ni nada de eso, así que, ¿vale? Pues ahí lo tenéis, y ahí os lo dejo, así que os lo agradecería mucho, ¿vale? Pasamos ahora, venga, a ver esos valores, europeos, ¿vale? Empezamos con esos valores, digamos, europeos, luego iremos a los de la bolsa nacional española, AXA, seguro, un valor, que me parece, voy a hacer un poquito más pequeño, por si las moscas, un valor que me parece hiper interesante, porque, bueno, pues es un sector, aquí alemán, un dividendo muy potente, un dividendo muy, muy potente, un 6%, ¿vale? En algún momento, cuando en algún space, ¿vale? En Twitter, hemos comentado McDonald's, con un 2%, 2,15, 2,20, ¿vale? Algunos 2,5, por ahí, pues, pues bueno, es un buen dividendo, ya hemos visto, dividendo de 0,03, creo que era, dividendo de 0,20, o 0,60, o 0, ¿vale? Es un dividendo potente, un 2% ya, un 2,5, es un dividendo potente, pero es que AXA, por ejemplo, da un 6%. En Europa, yo creo que van, ahí en España, van un poquito más fuertes, en este sentido, y encima es un valor, pues que no para hacerlo bien, no para de crecer, no para de, la verdad es que sería, digno igual, no, yo solo quiero valores europeos, solo quiero moneda euro, no me quiero complicar la vida, con Estados Unidos, yo para mí, esto es uno de esos valores, que se podría tener en cartera, perfectamente, se encuentra, como podemos comprobar, en plena zona, en plena zona, toda esta zona punteada, del precio de cierre, de antigua resistencia, actual soporte, hiper importante, por lo tanto, no debería perder medias, y luego ya, si nos ponemos un poco más así, no deberíamos perder esos 25, 22, ¿vale? o 25 euros, aproximadamente, para, pues eso, no ir a buscar a lo mejor, esta otra zona, de esos 23, 16, bueno, ahí tenemos AXA, un valor muy interesante, un valor, perdón, de mayúsculas, un valor, que lo está haciendo muy bien, ¿vale? Si nos vamos ahora, a Ferrari, Milán, Ferrari, Milán, lo mismo, ¿vale? Lo hizo muy bien, máximos de toda su historia, subiendo, súper bien, ¿vale? que tendríamos, pues prácticamente, este doble suelo, este doble techo, ¿vale? Haciéndolo a partir de ahí, muy bien, correcto, ya se ha cargado, marcado, objetivo todavía, 3, y comentaba, si este valor cae, a según qué precios, para mí es una compra, clarísima, 0,65, de dividiendo aquí, ¿vale? Bueno, veremos cómo evoluciona, veremos a ver, eh, perfecto, la tengo ahí ahora, la otra que estaba pensando antes, la tenemos ahí, haciéndolo muy bien, si te gusta comprar en resistencias, a esperar esos máximos de toda su historia, si te gusta comprar en soporte, bueno, veremos a ver, eh, cómo evoluciona, tendríamos, vale, tendríamos, tendríamos, aproximadamente, vale, esta zona por aquí, 256, 261, zona que sería, de soporte muy interesante, así que, veremos a ver cómo evoluciona, Ferrari, haciéndolo muy bien, también en ese largo plazo, así que, miedo, 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 el miedo cuando caiga, se nos va a llevar, o sea, no tengáis duda ninguna, no vais a ser más listos que el mercado, no vais a ser, más listos que las manos fuertes, os van a pillar a contrapié, os van a intentar desplumar, os van a hacer saltar a estos blogs, vale, cuando venga, bueno, vendrá, fin de la historia, vale, pero, bueno, hasta que no venga, vamos a ir poco a poco, vamos a ir siendo objetivos, semana tras semana, vale, HO221%, a nivel tecnología electrónica, aeroespacial, sobre todo defensa, vale, armamentística, pues ahí la tenemos una francesa, en este caso, igual, muy interesante, a vigilar, veremos no perder media, veremos romper esta cuña, esta cuña, que por cierto, no está a medida, pero, eh, que no tengo duda, vale, que su objetivo de romper, vale, cuando decida romper, veremos a ver cómo evoluciona, pues, una zona va a ser, ir a buscar este objetivo, por ruptura de este rango lateral, eh, si esto, vale, lo tiramos, más hacia acá, pues bueno, igual hacemos un throwback, y a partir de ahí, volvemos a mirar, hacia zonas altas, de acuerdo, HO, ASML, otro valor hiper potente, en este caso, nos vamos a ir a, la matriz, Amsterdam, Amsterdam, ¿por qué? Pues porque estamos igual, en una zona, muy, muy potente, de soporte, 542,90, vale, esta semana, eh, lo he dicho muchas veces, me gustan mucho, las envolventes, semanales, podríamos tener aquí, vamos a ver, vamos a ver, eh, de máximo a mínimo, un 6% de caída, bueno, pues si volvemos a romper máximos, un stop en mínimos, podría ser, para mí, una estrategia muy interesante, en este tipo de valores, sobre todo, pues porque, este mínimo, pues está ahí peleando, con esa zona de, de soporte, así que, a ver cómo evoluciona, a ver cómo se comporta, 0,81 de dividendo, en este caso, bueno, pues, semiconductores, tecnología electrónica, el que tiene la mejor, o la única tecnología, para fabricar, según qué tipo de semiconductores, por lo tanto, vale, dudo que esta empresa, vaya a quebrar, vaya a desaparecer, que se puede ir, a cotas más bajas, no tengo, duda, que si todo el mercado cae, si viene una hiper crisis, financiera mundial, vale, se pueda ir, pero bueno, ya vemos cómo está, esa, situación, vale, aquí tendríamos, una primera zona, de, bueno, ahora no me deja, pero bueno, aquí tendríamos, la otra, vale, la verdad, es que si lo hago así, es un poco más, bueno, 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 trabajo de chinos, ya por orgullo personal, lo voy a poner, aunque pierda un poco de tiempo, millones, de disculpas, pero, vale, ahí tenemos, desde el, desde el inicio, vale, bueno, evidentemente, dudo que se vaya a 19, vaya, dudo que se vaya a 19, pero estamos, una tendencia espectacular, y a partir de ahí, vale, perdón, no os mareo más, y a partir de ahí, pues ver un poquito, pues eso, cómo evoluciona, así que, haciéndolo muy bien, veremos si va a buscar esos 4,96, pero para mí, hoy por hoy, un valor más que interesante, igual, una acción europea, para empezar, antes habíamos comentado, AXA, de un sector, aseguradora, Ferrari, sector lujo, ASML, sector electrónica, semiconductores, tres sectores distintos, Europa, bueno, pues ya está, vale, hay quienes dicen, solo comprar en una, en un mercado, no, bueno, a veces dentro de un mercado, hay sectores que lo hacen mejor, sectores que lo hacen peor, y, y qué pasa, que si cae Estados Unidos, no va a caer Europa, si cae Europa, no va a caer Estados Unidos, por tenerlo, en Europa y en Estados Unidos, vas a hacer que caiga, no, a lo mejor, consigues que algo, recupere un poco más, pero es lo mismo, según que sectores tengas, el año pasado, sector salud, sector petróleo, subía mucho, y otras tecnológicas, subían menos, y te quedaba compensado, pues aquí estás yo, para mí, creo que en, en lo mismo, evidentemente, queda muy bien, a la hora de vender cursos, a la hora de vender, titulaciones, obligadas y demás, vale, pues queda muy bien, hay que diversificar, hay que ir en diferentes países, hay que ir no sé qué, pero, realmente, que vas a controlar de Oceanía, vale, Australia, Nueva Zelanda, de ahí, vas a controlar todo lo que pueda ocurrir, bueno, pues yo, que queréis que os diga, yo prefiero quedarme, en Europa, en Europa y Estados Unidos, y a partir de ahí, ir haciendo, vale, SML, otro valor, más que interesante, DC, y este lo he puesto en Twitter, vale, por lo tanto, no voy a complicar, demasiado, la vida, ahora mismo, vale, yo creo que es por la, por mi table ya, del ratón, que me, que está ahí un poco inclinada, y por eso me impide, vale, puse 666, posible soporte, veremos, triple suelo, triple suelo, yo hice una compra, pequeñita, para ir, incrementando, poco a poco, bueno, poco más que decir, veremos cómo evoluciona, y un poco lo mismo, vale, dividiendo de, de vergüenza, pero, veremos a ver cómo evoluciona, esta otra, del sector lujo, bueno, no tanto a nivel, de vehículos y demás, sino a nivel, de, ropa, total energy, rápidamente, francesa, ¿dónde estás? aquí, perfecto, pues igual, haciéndolo muy bien, hacia arriba, esta semana, nos ha dejado una vela fea, pero ha sido, sobre todo, vale, porque, eh, ya se descontó, se ingresó, de cara al lunes, de acuerdo, a mí me había llegado ya, aviso de ese cobro, de dividendo, bueno, pues, ahí lo tenemos, por lo tanto, bueno, habrá luego, a lo mejor, muy probablemente, que reajustar líneas, pero, a ver ese camino, como lo tenemos hacia, esos 65 euros, aproximadamente, en total energy, BNP, que también la comenté, la semana pasada, otra francesa, otra sector, eh, bancario, vale, sector money, la tenemos ahí, pues bueno, haciéndolo muy bien, veremos si es capaz de romper, esa zona de máximos, doble techo, 62, 65, veremos a ver cómo evoluciona, pero para mí, es un valor a tener, eh, a ver si así, se ve mejor ahora, no me, no me molesta tanto, vale, a tener muy en cuenta, y un valor que me parece, muy interesante, pasamos ahora, a ver, valores de la bolsa, nacional española, más que interesantes, ITX, después de resultados, arriba, máximos históricos, dejó un envolvente, encima entrando volumen, bueno, pues ahora poquito más habría que decir, una consolidación, uno de los mejores valores que tenemos en nuestra bolsa nacional, y a partir de ahí, ver cómo evoluciona, lo mismo, podría subir un poquito más, el dividendo, aunque luego, todo el mundo se echará encima de Don Amancio, jeje, pero, bueno, pues a ver cómo evoluciona, y a ver cómo se comporta, perder 34,30, eh, nos podría llevar a esta zona, de 32,95, veremos cómo evoluciona, ITX, BKT, vamos ahora con, ese, eh, banco también, nacional español, lo tenemos aquí, uno de los mejores, también, eh, lo está haciendo muy, muy bien, veremos a ver, igual, vale, si es, eh, capaz, perdón, de llegar a zona, de máximos, vale, de máximos de toda su historia, que estaría aquí, en esta vela, de aquí, 6,62, 8, pero es interesante que, después de esos miedos que hubieron, eh, por temas bancarios, pues, lo ha venido haciendo muy bien, y ha roto, esta, eh, resistencia de corto plazo, vale, ha roto resistencia de corto plazo, podría llevarle a esos máximos históricos, o anteriores máximos históricos, 5,27, de dividendo, para Bank Inter, BBVA, no sabe, bueno, los que me lleváis, me conocéis de hace tiempo, ya sabéis que no soy muy partidario de, eh, bancos, y todas estas cosas, sobre todo españolas, me da un poco de, de yuyu, por decirlo así, pero reconozco, y lo tenéis en los últimos análisis, de, eh, los 35 valores, del IBEX 35, bueno, pues que BBVA, lo está haciendo muy bien, un objetivo, eh, francamente potente, y comentaba, esa, eh, posibilidad de romper 7,50, pues para ir a buscar 9,90, eh, 9,55, veremos cómo evoluciona, veremos cómo se comporta, eh, veremos si, en próximos resultados, a ver, perdón, aquí estamos también, vale, aquí, próximos resultados, finales de octubre, eh, pues, suben un poquito dividendo, por ejemplo, bueno, a ver cómo evoluciona, pero BBVA, haciéndolo, eh, muy bien, Iberdrola, pasamos Iberdrola, que esta semana, eh, no ha tenido una buena semana, eh, el día 2, día 3, día 4, miércoles, me va a tocar volver a incrementar posiciones en Iberdrola, 3,83 de dividendo, sería muy interesante, no perder esta zona de 10,54, 10,52 aproximadamente, sería muy interesante, bueno, pues seguimos, eh, bastante igual con ese objetivo, a zona alta, veremos cómo se comporta, veremos cómo evoluciona, veremos esos, eh, próximos resultados, a finales también, bueno, pues de momento Iberdrola, está en una clara zona de soporte, opportunity, si te gusta, eh, comprar, pues en esas zonas, vale, Solaria, en boca de todos, buenos resultados, eh, subía, no sé cuánto, bla, 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 mucho volumen, pero vamos a ver un poquito, porque de momento no puede, no puede romper medias, vale, no puede ni con esa línea de tendencia, resistencia de esta última semana, de cerrar por encima de esos 14,74, para ir a buscar, bueno, la media 15,34, a partir de ahí, entrar ya, en, eh, nuevamente, pues esas zonas, eh, potentes, vale, veremos a ver cómo evoluciona, Solaria, yo ahora mismo, pues pendiente de esos 14,74, esas rupturas, o sí, ha dejado una envolvente muy buena esta semana, pero, eh, en este caso, de máximo a mínimo, vale, hablamos de un, casi un 14%, bueno, se podría intentar si te gusta, pero yo ahí, eh, tendría, pues con la formulita, pues entraría con menos capital, de lo que, eh, menos capital, pues que a lo mejor en otras acciones, vale, así que, bueno, pues ahí lo tenemos, en otra que haya un 6, un 8%, pues evidentemente, eh, si, eh, la diferencia, del stop loss, pues es, es menor, pues te deja entrar con más montante, si es mayor, pues te deja entrar con menos montante, vale, así que se lo haría a vigilar, a ENA, que antes la, la comentábamos, con, eh, era con Royal Caribbean, si no me equivoco, o Carnival, vale, pues igual, veremos cómo evoluciona, veremos a ver cómo se comporta, eh, de momento, seguimos inmersos, en esta cuña bajista, y, bueno, pues en algún momento, es capaz, vale, a ver, que me deje, perfecto, si en algún, momento, es capaz, vale, aunque está ahí, en el límite, en el límite, nos vamos a la próxima semana, por dejarlo un poquito de margen, de romper estos, eh, ahora máximos 143.10, podríamos ir a buscar esos 153.80, aproximadamente, vale, así que veremos, eh, cómo se comporta, y vamos a pasar, eh, he hecho, aquí, ahora sí, vale, he hecho yo algo raro, Audax renovables, eh, yo siempre he dicho que, que Audax, tengo muy poco capital, pero la tengo un poquito, para ver si, eh, se comporta, pues por sector, por, eh, es ser un poquito, a nivel de, 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 de Solaria, vale, lo que hizo en su, en su época, y, eh, bueno, seguimos con ese objetivo, a, 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 una reducción significativa, de, de volumen, vale, aquí ya tuvimos una grandísima, eh, entrada de volumen esta semana, luego con resultados también mucho volumen, bueno, veremos a ver cómo se comporta, a ver si por fin consigue romper ese 1.34, pues para aspirar a cotas más altas, veremos a ver, eh, servicios públicos, pues veremos a ver, si hay alguien detrás ahí que le interese, pues eso, que tire hacia arriba, o, que tire hacia abajo, de acuerdo, así que bueno, amigos, amigas, señores, señoras, seguidores, seguidoras, suscriptores, suscriptoras, esto ha sido todo, repaso semanal, espero que os haya parecido interesante, espero que os ayude, pues a mejorar en vuestra, eh, metodología, en vuestras inversiones, en vuestras rentabilidades, vale, con esos buenos valores, buenas tendencias, y nada, nos vemos en un próximo vídeo, nos vemos en un próximo repaso semanal, suscríbete, dale al like, comenta, ayúdame a difundir, para que nadie compre, pasos responsables. Venga, hasta la próxima. ¡Suscríbete! Souscríbete!